Los legisladores de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico recibieron al Ministro de Seguridad Pública Celso Gamboa y Alicia Bendaño, directora del Gobierno Digital. Quienes explicaron el funcionamiento del Control Pass. Consiste en el mecanismo utilizado para el control de exportación de armas y seguridad privada aplicado desde octubre de 2013. Gamboa comentó que existen 1.462 empresas de seguridad privada en el país, de las cuales el 39% están vigentes con el Control Pass. El restante 61% no participan del control pero deberán ajustarse, de lo contrario no se les renovarán las licencias. 91% y en este momento tenemos 954 empresas de seguridad privada laborando en el país e inscritas. Esto, señores y señores diputados, aunque parezca tan sencillo de decirlo, no lo conocía el Estado costarricense ahora con el nivel de precisión que tenemos. ¿Qué estamos promoviendo? Que las empresas que no tengan el Control Pass instalado logren adecuar sus requisitos para poder ser inscritos y tener el nivel de control que queremos. Caso contrario, esa licencia va a expirar y no la vamos a renovar. Tienen que ajustarse los requerimientos del Estado costarricense. Como parte de las medidas de prevención, el ministro expresó que realizan 600 controles de carreteras al día, cuyos resultados se reflejan en el decomiso de 6.000 armas. Control Pass funciona con la dirección del gobierno digital y el apoyo tecnológico del ICE y entre sus beneficios están un mejor control sobre el Estado de los permisos, reduce el uso de papeles, combate la corrupción al eliminar las filas y con ello la presencia de los llamados gavilanes. Los legisladores avalaron los avances del programa. En la audiencia también participaron Herber González, director de Servicios de Seguridad Privada y Luigi Calvo del Departamento de Armas y Explosivos. El objeto es de que existe alguna incomodidad en algunos usuarios y además de que se volvía muy importante sobre todo cuando estábamos haciendo el análisis del control de las empresas de seguridad privada. Me parece excelente el desarrollo informático, sé de que todos estos procesos requieren su tiempo para poderlo implementar, para poderlo poner en ejecución, todo lo que tiene que ver con la depuración, pero también nos preocupa mucho de que justamente eso vaya a dilatar mucho tiempo y que efectivamente no cumpla al final con el objetivo que se espera. Sin embargo, parte del objeto de lo que estamos pretendiendo es saber cuál es la situación en la que se encuentra la evolución del sistema. Con respecto a los carnets que le dan a los oficiales, esos carnets se los dan a cada uno de los oficiales, pero que va tramitado por medio de una empresa de seguridad. Si ese oficial cambia de empresa de seguridad, tiene que sacar de nuevo ese carnet y tiene que pagar el ministerio de nuevo ese carnet porque cambió de empresa de seguridad. Si más bien el sistema debería ser que el carnet quien lo porta es el oficial y que si cambia empresa de seguridad, pues que se haga un cambio de sistema, pero que se siga manteniendo el mismo carnet.